Lo que de verdad importa a las personas de Guipúzcoa está en la calle, no está en los grandes discursos. Más empleo y más digno con las mismas oportunidades para todos y todas. Tenemos que generar empleo de calidad en Guipúzcoa para generar riqueza y equilibrar mejor el territorio. Pasar y acoportuar, virmoldar, tú y recuperar la bahía para las personas. Estar conectados por tren con Madrid, en Europa, en Equín, coger el metro en Donostia. Vamos a modernizar Guipúzcoa con infraestructuras, con proyectos, un salto cuantitativo en la economía guipúzcoana. Invertir, creer, recuperar, que mejoren las empresas y la formación para los trabajadores. Recuperar la competitividad para que Guipúzcoa traiga empresas y también capital extranjero. Más investigación y desarrollo. A los que desarrollan nuevas ideas. A los que inventan el futuro. Hacer de la I más D más I un foco de atracción de talento para generar empleo directo e indirecto para Guipúzcoa. Menos gastar por gastar. En tiempo de crisis. Reducir gastos superfluos. Vamos a llevar una política de ahorro desde la Diputación para conseguir recursos para los que lo están pasando peor con la crisis. Guipúzcoa lo hacemos. Entre todos y todas. Garventa suena, cargo público etal. Transparencia absoluta a todos los cargos públicos. Más empleo joven. Gazeok garatu eta independizatzeko aukeragillago izan ditzagun. Tenemos que incorporar a los jóvenes al mercado laboral. Agilizar su emancipación y su acceso a una vivienda de alquiler. Adecuar lo que estudiamos. A lo que necesitaremos al salir al mercado. Modernizar la formación de nuestros jóvenes. Adaptar a nuestra sociedad para los retos del futuro. Solidaridad, respeto, cultura del esfuerzo. Valorear berrésclero. Poner en valor lo mejor de las personas. Poner a los ciudadanos y a las ciudadanas en el centro de nuestra acción política. Más paz. No volver a cometer los errores del pasado. No tolerar a los intolerantes. Tenemos que crear herencia cultural de la paz. Hemos concretado nuestro proyecto político en 10 compromisos. Yo me comprometo con Guipúzcoa y me comprometo con todos vosotros. Esta es mi firma. Yo me comprometo con Guipú.